Fer, me dijeron que la iglesia no salva y te comiste el cuento, chico. ¿Quién ha dicho que la iglesia salve? ¿Cómo lo vemos en esta comunidad? Tú eres cristófilo, ya te aprendiste. La fe cristiana es integrada, no fragmentada ni contradictoria. Nosotros nunca hemos dicho que la iglesia salve. Sin embargo, Cristo el Señor no salva sin la iglesia. ¿Cómo crees tú que hoy, dos mil años después, cuando se está grabando este video y está siendo publicado en el año 2024? Tanto tiempo ha transcurrido desde esta proclamación de nuestro Señor de su Santo Evangelio y tú y yo lo hemos recibido después de tantos años. ¿Por qué? Porque ha habido en este mundo una iglesia. Una iglesia, un cuerpo de creyentes, de fieles, de fieles que nos han pasado mediante la tradición, la revelación de Jesucristo, de su reino, de su evangelio, de su doctrina.